Cuando el mundo me dice que todo acabó Dios me dice no temas, cuando todo se viene contra mí Dios es quien me levanta Me paro firme en la brecha a pelear mi batalla Y sigo de pie porque a mí Dios me hizo inquebrantable En el dolor soy inquebrantable En la aflicción soy inquebrantable En el temor y la angustia yo soy inquebrantable En el dolor soy inquebrantable En la aflicción soy inquebrantable En el temor y la angustia yo soy inquebrantable Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable Cuando el mundo me dice que todo acabó Dios me dice no temas Y cuando siento que no puedo más Dios es quien me levanta Me paro firme en la brecha A pelear mi batalla Y sigo de pie Porque a mi Dios me hizo inquebrantable En el dolor soy inquebrantable En la aflicción soy inquebrantable En el temor y la angustia yo soy inquebrantable En el dolor soy inquebrantable En la aflicción soy inquebrantable En el temor y la angustia yo soy inquebrantable Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable yo soy, yo soy Inquebrantable En medio de mis luchas En medio de mis lágrimas Dios me sostiene Y no me deja caer En medio del proceso En medio del proceso En medio del dolor Me da las fuerzas Y me mantiene de pie Yo soy Increíble Inquebrantable yo soy, yo soy Increíble Yo soy, yo soy Increíble Inquebrantable yo soy Yo soy inquebrantable Yo soy, yo soy inquebrantable Yo soy, yo soy inquebrantable A mí Dios me hizo Inquebrantable Yo soy, yo soy inquebrantable